Hola, amigas, amigos, un placer saludarles. Qué bueno que están conmigo en esta información. Hoy el presidente de la República habló sobre Emilio Lozoya. El tema tiene mucho más que ver con Alejandro Gersmanero, el titular de la Fiscalía General de la República, porque si alguien generó ese llamado, ¿cómo le nombran? Criterio de oportunidad, fue Gersmanero. Y el que ha mantenido todo este estatus de Emilio Lozoya es igual el fiscal general, el fiscal independiente. Aunque creo que batea mucho para el lado derecho, creo que es mucho más azul que otra cosa. No se puede explicar de otra manera. La Fiscalía ha sido complaciente con Emilio Lozoya Hostio. Por supuesto, los medios de comunicación están sobre el tema. Pero mire, la que sacó esa foto que dicen que es antigua, dice Gennaro Villamil, fue Lourdes Mendoza, la misma que recibió una bolsa Chanel de cuatro o cinco mil dólares. Oiga, ese es mucho billete, de veras. El tema causó el ruido necesario. Ojalá que este tipo de ruido sea escuchado por el presidente de la República, porque es inmoral, es cierto lo que dice el presidente. Es una inmoralidad que alguien ha cogido al criterio de oportunidad, pues salga, pues digo, él puede ir a cualquier lado. O sea, él trae un brazalete electrónico. Eso dice. Y hay que ir a lo que se comenta, porque no hay información precisa, puntual, por parte del fiscal general de la República. Gers Manero ha guardado un silencio sepulcral en respecto a este tema y otros, solo trascendidos. El único detenido por ese asunto es Lavalle, un exlegislador del Partido Acción Nacional. El otro que enfrenta ese mismo tema es Ricardo Anaya. Y Lourdes Mendoza, la periodista, creo que es de Milenio, no sé, por ahí, del Universal, sacó una foto que generó escándalo y la puso en tendencia como Lady Pediche o Lady Chanel. Qué interesante tema, sí, y el presidente habló del tema hoy. Es inmoral, una imprudencia y un acto de provocación. Pues sí, presidente, así provocan al gobierno federal ante las fotos de Lozoya. La fiscalía otorgó, pues esto ya lo conoce usted, que otorgó el criterio de oportunidad. Lozoya puede estar en ese restaurante de lujo, en Lomas de Virreyes. Esta es la Urdes Mendoza que sacó la foto como si fuera un, no sé, un delito, mientras no lo tengan detenido. Y luego, Genaro Villamil, que esta foto de Lozoya no es del día de hoy. La Urdes Mendoza, señalada por Lozoya, se le conoció en el hashtag Lady Chanel o Lady Pediche. No está bajo arraigo domiciliario, eso es cierto. Pues sí, es ilegal, es legal, pero es inmoral. Dentro de la legalidad puede ir a donde le dé su gana, no tiene nada, ninguna imputación directa. Gracias, gracias a Gers Manero. El presidente fue cuestionado hoy en la conferencia de prensa matutina respecto a este tema. Por supuesto nos iba a quedar quedado nuestro presidente. ¿Qué dijo el presidente? Pues este es un acto de provocación. A ver, Gers, ¿será que ya te llegan? Ahora sí, vamos a ver. Creo que es legal, pero es inmoral el que se den estas cosas. Es una imprudencia, para decirlo menos, un acto de provocación, porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido. Le llaman de otra manera, pero eso es. Un agente que está recibiendo un trato especial porque decidió dar a conocer toda la corrupción. que se produjo en el sexenio anterior, incluso desde Calderón. Todos estos negocios con empresas extranjeras, lo de Odebrecht, él dio a conocer de cómo a cambio de contratos Odebrecht entregó dinero para campañas políticas y también cómo y eso es muy importante, la reforma energética la aprobaron los legisladores porque recibieron sobornos. sobornos ¿Qué legisladores? Pues los del bloque conservador. entonces por eso pues produce indignación el que esté comiendo en un restaurante de lujo. aunque legalmente lo pueda hacer se trata de un testigo de actos de corrupción que dañaron a México. Porque imagínense que esta reforma que ahora queremos hacer a un lado se aprobó con sobornos con moches que se repartieron a los legisladores para que votaran una gran inmoralidad entonces vienen muy a cuento no es este algo ajeno a lo que estamos tratando porque esto que queremos corregir se originó con la corrupción que denuncia el señor Lozoya y que la fiscalía está atendiendo son denuncias en contra de legisladores y de los que recibieron dinero eso es lo que está de por medio en este caso ojalá y la fiscalía informe sobre este asunto sí tiene que ver un poco con lo que usted ha mencionado sobre este asunto de que no pierden su respetabilidad y también lo tardado que está haciendo resolver este caso porque no sabemos o si usted considera que tal vez a su gobierno le alcance para ver para que los mexicanos vean al menos comparecer por ejemplo en este caso al expresidente enrique peña yo tengo confianza en el fiscal alejandro gerzmanero y espero que alcance el tiempo y que todo esto se aclare y se haga justicia sobre esto o sea que de todas maneras gerzmanero o gerzmanero como le quiera llamar es válido su nombre propio nombre propio digo apellido propio está dentro de lo que es la gramática bueno el presidente tiene toda la confianza y creo presidente que esa confianza no la tenemos los mexicanos en un fiscal que ha probado su ineficacia una y otra y otra vez no se trata de ir en contra lo que el presidente señala pero ya se había iniciado toda la corrupción de la fiscalía no del de Pemex aquí el problema es que hay muchos involucrados entre ellos de Ricardo Anaya que Lourdes Mendoza esta misma que sacó esa foto también está embarrada le compró una bolsita de cuatro o cinco mil dólares cinco mil dólares o cuatro mil dólares es bastantito dinero era un obsequio eran los métodos de control del chayote desatado por parte de Luis Videgaray Caso que también está señalado Enrique Peña Nieto también está señalado Felipe Calderón también señalado por eso es interesante saber el presidente es cierto le tiene toda la confianza al fiscal creo que el único la situación a considerar es que la sociedad mexicana no confía mucho en este fiscal es cierto la integración de un expediente no es cosa sencilla pero tampoco es nada del otro mundo porque prácticamente todos los datos toda la integración del expediente fue con datos que le aportó Emilio Lozoya y las investigaciones que presentó en su momento el propio Santiago Nieto Castillo elementos de prueba hay y este acto de provocación por supuesto pues podría tener repercusiones creo que ya se pasó el tiempo de llévatela ahí como pateando un bote que es lo que ha hecho Gertz Manero el famoso fiscal independiente que creo no ha dado ni un resultado positivo bueno mire luego me salen ahí con los comentarios de que no si él tiene a Juan Collado en la cárcel él tiene a Rosario Robles si y a Lavalle y a quien más Genaro García Luna fue detenido en Estados Unidos Lavalle es uno de los menos o sea no es tan mediático no detengan a Calderón o a Peña Nieto fiscal y entonces decimos bueno esto ya va hacia adelante pero ahí está el caso el fiscal no dice nada el fiscal calla el fiscal Gertz Manero pues hasta se le conoce como Gertz Florero por lo mismo porque no ha hecho nada importante en un evento que pudo haber desatado un maxiproceso para llevar a tanta gente 70 personas señaladas entre ellas 40 son personas morales o 40 son personas físicas es decir como usted como yo otras son empresas pero están señaladas y que ha pasado nada que ha hecho Gertz Manero nada que es una inmoralidad pues la provoca la misma inacción de Gertz Manero pero desde luego esto pues si puede tener consecuencias sería la salida del fiscal que sería hasta una bendición para este país en estos momentos donde se requiere un fiscal más pilas 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 más puesto de más acción de menos silencio de dejar a un lado sus asuntos personales que la que fue pareja sentimental de Federico su hermano que la sobrina política esos son asuntos personales que la Universidad Autónoma de Puebla se le ha involucrado en tantas cosas al fiscal general pero bueno es el presidente que le tiene confianza la verdad presidente a veces esa confianza se abusa y bueno sería una situación no digo que ya salga que ya se vaya pues el presidente lo ha dicho siempre siempre no sé cuántas veces le pregunté yo por la inacción por el tortuguismo de Gertz Manero del fiscal general de la república la respuesta fue la misma tengo mucha confianza la justicia tarda pero llega y el fiscal de veras ha sido cuestionado hasta por este hombre creo que es argentino en un programa con Carmen Aristegui como se llama este personaje bueno es un especialista en temas de seguridad usted tiene mejor el nombre que yo no lo tenía contemplado para trabajarlo en esta información por eso no lo recuerdo de momento Buscaglia se ha pedido a Buscaglia entonces pues no solo es Buscaglia yo creo que hay un comentario generalizado de la sociedad mexicana que quisiera a otro fiscal más más activo menos pasivo sin estarse manejando con puros trascendidos con puras filtraciones porque eso es lo que ha hecho Gertz Manero filtra a reforma filtra milenio filtra filtra a la universal filtra a la jornada puros filtraciones pero nada de acciones y eso es no deja de ser solamente tema mediático ahí está la respuesta del presidente es una inmoralidad la provocó el fiscal presidente aunque no sea de una foto reciente el escándalo lo provoca la inacción de la Fiscalía General de la República ojalá que las cosas cambien para bien en poco tiempo no cree usted amigas amigos están informadas informados yo regreso por supuesto con más con más información con más información